¡Muchas gracias, huejotchingo! Soy orgullosamente poblano. Yo nací en la ciudad de Puebla. Ahí crecí. Aquí están mis hijos, mis padres, mis nietos. Y aquí me voy a quedar. Y me comprometo a seguir trabajando de fuera hacia adentro. Allá en las comunidades, en el ejido, en las juntas auxiliares, en las inspectorías, que llegue hasta el último de los hogares, el progreso y el trabajo. Si lo pude hacer en la capital poblana, lo vamos a poder hacer juntos en todo el estado. Vamos, hombro con hombro. ¿Me van a acompañar? ¡Sí! Tenemos que llegar a la victoria.